El equipo de la empresa El amigo Soilo Adul Y la familia Acá hay un componente Cuando yo uso esa palabra Que algunos la empecé a usar un día Usas demasiado la palabra sinergia Pero genera eso La sinergia entre lo público, lo privado Entre la familia, la empresa Y nosotros, el ministerio El ministerio de vivienda Que de última se firma aquel convenio En aquel momento cuando estaba Agustín Bascú Para llevar adelante el realojo de 110 familias Yo creo que hoy se empieza a concretar A veces demora un poco Pero las cosas se empiezan a concretar Y hoy se ve esta realidad ya plasmada En el territorio Y eso a uno lo alienta a seguir trabajando Y más ahora que se viene La nueva proyección De los nuevos realojos De los asentamientos que van quedando en Soriano Que es la idea Que es Mercedes, ¿no es cierto? Que es la idea liquidar con eso Así que yo creo que este Nada, decir que bueno Que se viene trabajando bien Que hay un Lógicamente que esto no es fácil Uno lo ve acá terminado O a semi terminar Y todos nos parece que es facilísimo Pero el trabajo de la familia En conjunto con la empresa Todos tienen que poner mucha voluntad Para que las cosas funcionen bien La gente de la intendencia Que hace un poco de Coordinando todo esto Y la gente del ministerio Pero realmente yo creo que estas cosas Uno las ve así Y parece que es bastante fácil Y se viene y las casas Se hicieron solas Pero no Hay un trabajo previo social fuerte Con cada una de las familias Para que esto Este De el mejor resultado Hoy por hoy Poco a poco Las familias van intentando Trabajar en cada una De las casas Este Y yo creo que a medida Que vayan terminando Supongo que van a ir Realojando gente Yo creo que debe ser el formato No la tengo del todo claro Pero Este ¿Cuál va a ser el formato? Por ahí anda Graciela Cabalero Soylo Que están más en el tema Pero Esto es un trabajo Este No nos olvidemos Que vienen para acá Y se saca la casa Que está La casita que tengan En el asentamiento ¿No? Eso está bien claro Siempre quedó claro No es que se va a quedar Alguien viviendo ahí No Para eso está esto Para realojar La familia Que esté en ese lugar Este Y luego Derribar aquello Tirar al suelo aquello Para liberar Este Zonas Que bueno Que en su momento Por distintas razones Que no vamos a entrar en ella Este Se afincaron esa familia Así que será Medio ¿Qué? Un saludo Gracias por ver el video.